Vera Sategui, sin palabras, robaban caballos, los faenaban y vendían su carne. Agentes del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera detuvieron a ocho personas en la calle 160 al 3000 en un allanamiento por maltrato animal y faena clandestina. La UFIJ Nº 2 y el Juzgado de Garantías de Turno avalaron el ingreso en urgencia ante la gravedad del hecho investigado. En el lugar se secuestraron varios animales robados que iban a ser faenados, entre ellos un toro reproductor, autopartes varias, cuchillas, ganchos, tachos y otros elementos relativos al delito en cuestión. Había restos de animales y varias cabezas de caballo que fueron reconocidos por sus propietarios. Intervino personal de zoonosis de la Municipalidad de Vera Sategui y el director de Inspección General y Bromatología, señor Alejandro Granados. Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos de 51 años, Nora Raquel de 49, Evangelina de 30, Santiago Elián de 18, Lucía Nahir de 22, Juan José de 27, Walter de 21 y todos quedaron a disposición de la justicia.